La suma buena La suma buena La suma buena La suma buena que gusta Esa es la que te toca Esa es la que te coge La que no te deja La suma buena se baila Ya se que es tu camela Guisa pa ti tu quieres Siempre con sonrisa Muchas gracias Allent grandises Vous m движet 육unas Un conatol Un ca alone Queremos que la suma La suma buena Para la suma buena La suma buena Ya las La suma buena La suma buena La suma buena